¿Qué tal amigos del Esquina Azul? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más en Hablemos de Box para cometer las pelas del fin de semana van a ser dos. Vamos a hablar del vaquero Navarrete en su quinta defensa exitosa del título de peso super gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Se enfrentó a Joe Santísima, un filipino que sí le dio batalla, sí le propuso algo en la contienda. Sin embargo al final la precisión de golpeo, el volumen de golpeo y el fondo físico del vaquero terminaron por imponerse por knockout técnico en el onceavo round. Aquí se notó mucho la evolución del vaquero, digo pelea pelea muestra nuevas cosas, o sea muestra que aprende, que ajusta, que tiene manera de sumar más recursos a su arsenal. Y aquí se vio precisamente que tiene como esa agilidad mental de saber qué hacer en cuanto se le dificultan las cosas. Porque ya realmente Joe Santísima sí le prestó posición, hubo momentos en que sí lo sacudió. Hay una que me quedó como muy grabada en la mente en que le da un golpe muy fuerte en la cara y el vaquero en lugar de, no sé, desesperarse, de salirse, de buscarse y ir golpeando, lo que hace es que rebota para las cuerdas para recuperar su balance y entonces regresa con golpeo ya sin el peligro de tener a Santísima encima y con una idea clara de lo que iba a hacer enseguida para seguir peleando. Entonces, les digo, resuelve los problemas que se le presentan en el ring de manera eficiente y pues tiene muchísimo golpeo. O sea, realmente creo que el fondo físico con el volumen de golpeo se combina muy bien porque él lanza tantos golpes en el primero como en el último round. No parece cansarse. Lo único bajo que tuvo en la pelea fueron los rounds intermedios porque pues se lastimó la mano derecha. Él en la entrevista del final del combate lo dice, me lastimé el pulgar derecho. Y incluso se veía que hacía como esto con la mano porque estaba sintiendo molestia. Sin embargo, siguió, siguió, siguió haciendo lo que sabe hacer, esperar al espacio, esperar a que el rival se canse. Y eso fue lo que le pasó a Santísima a partir del 8, 9, del round 9. Empezó como que a bajar sus revoluciones y eso le permitió aprovechar al vaquero porque como ya no tenía tanta capacidad de reacción Santísima, entonces él aprovechó para soltar tantos golpes como le fuera posible para terminar la pelea lo más rápido posible. Y pues así fue como pasó. No fue como que muy rápido porque ya fue hasta el 11º round que terminó el vaquero. Pero sí, lo manda a la lona, finalmente termina por ceder el cuerpo del filipino. Se levanta, le cae una seguidilla de golpes que yo creo que fue innecesaria. Yo creo que pudo haber terminado la pelea con la caída porque ya había sido demasiado castigo el que había recibido el filipino. Sin embargo el referee tarda un poquito más en detener el combate, no pasó a mayores afortunadamente. Y pues bueno, el vaquero hizo su quinta defensa exitosa del título super gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Y menciona que seguirá con ese ritmo de peleas. Ha hecho 3 o 4 peleas en el año, entonces, bueno, en 2019 las hizo. Entonces esperemos verlo 2 o 3 veces más en este 2020. En ese cartel también, en la que fue la pelea como estelar, estuvieron Tyson Fury y Dante Wilder en una defensa de Wilder del título de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Y pues bueno, creo que había muchas personas que esperaban el triunfo de Fury. Pero no creo que se hayan imaginado que hubiera sido, que fuera a ser de esa manera. Porque no solo fue que noqueara al hombre invencible hasta ese momento de peso completo. Además temido el que muchas personas le ha sacado la vuelta. Que pues infinidad de cosas, ¿no? Sino la manera en que lo saca de combate. Pasó lo que nunca le había pasado a Wilder, lo mandaron a la lona. No una, en dos ocasiones. Se vio limitado. De por sí que Wilder no es la persona más técnica dentro de un cuadrilátero. Pero siempre ha tenido como el apoyo de esa mano derecha tan fuerte que tiene. De hecho, si vieron la pelea por ESPN, previo a la pelea, sacaron la explicación científica de por qué le funciona ese golpe a Dante Wilder. Y si no lo vieron, la neta, búsquenlo porque es una explicación muy buena. Es una manera muy interesante de ver el boxeo. Y pues bueno, estaba buscando la mano derecha y nunca la encontró Wilder. Y a pesar de que lo intentó, Fury llevaba como una estrategia bien planteada. Y fue fácil de identificar, pero no creo que sea sencilla de aplicarla en el ring. Porque lanzaba combinaciones de dos o tres golpes cuando mucho. Y cuando veía que Wilder ya venía con la derecha, lo enganchaba. Y así se la pasó toda la pelea. Realmente, si se fijaron, el referee estaba cada dos por tres separándolos. Incluso les llamó la atención. Le quitó un punto a Fury por tanto enganche. Pero esa fue su estrategia. No solamente con el enganche se quitaba del problema del mazazo de Wilder. Sino que también le cargaba todo su peso. A la hora de estar al golpe por golpe, cargar al rival es demasiado cansado. Igual al principio no se siente, pero ya conforme se van sumando los rounds. Se vuelve cada vez más difícil hacerlo. Entonces eso le provocó desgaste a Wilder. Y Fury lo sabía. Entonces por eso no fue coincidencia. Que se hubiera pesando 21 kilos. Y no nada más fue el hecho de que se hubiera más pesado. Sino que supo perfectamente cómo manejar ese peso. Para usarlo a su favor en su ataque y para no cansarse él mismo. Entonces creo que ese es un buen dato para Andy Ruiz. Y bueno, tenemos acá el hecho de que le lanza una mano derecha que le hace que sangra el oído a Wilder. Wilder no solo perdió como el equilibrio porque probablemente haya tenido como que se le reventó el oído. Y aunque no haya sido así un golpe en el centro de equilibrio, con eso le dan la torre a cualquier planteamiento, estrategia o lo que sea que traigas. Porque pierdes el equilibrio del piso y pues es imposible caminar de por sí con ese aturdimiento, muchísimo menos pelear. Y pues bueno, aunado a eso, pues pierde el equilibrio. No tenía forma de establecer esta distancia para meter la mano derecha. Empieza a desgastarse por el cargo del peso de Fury. Y pues no creo que no iba para otro lado más que para el knockout. Incluso volvió a caer en el quinto round por un gancho que le mandó Fury. Y pues Wilder se vio muy mal. O sea, de verdad se vio superado, se vio rebasado. Y sin idea de cómo revertir ese ataque. Porque si llegaba al final, de todos modos nunca hubiera llegado el knockout a su favor. Porque Fury tenía muy bien medida la estrategia que estaba utilizando. Y afortunadamente para Fury la pelea terminó antes. Y creo que pudo haber terminado muchísimo antes. Debido a la lesión en el oído de Wilder. Sin embargo, como que estaban buscando que Wilder diera pelea. Pero él estaba totalmente desconectado. O sea, después de ese golpe quedó totalmente desconectado. Y pues bueno, al final de la esquina de Wilder tiraron la toalla. Y Fury finalmente se convierte en campeón completo del Consejo Mundial. Ya había sido campeón de la AMB, de la FIB, de la OMB. Ahora le faltaba el del Consejo. Ahora ya lo tiene. Ahora Fury se convierte en el rival a vencer de la división. Y pues bueno, ya veremos contra quién le toca pelear. Se había dicho que contra Ortiz, que contra Ruiz. Ahorita suena mucho que va a ser contra Joshua. Porque pues los dos son británicos. Imagínense la gigantesca pelea que va a ser este combate en Wembley. Con toda su gente. O sea, dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Va a ser una pelea muy lucrativa. Esperemos que sea igual de grande respecto a lo deportivo. Porque pues ya hemos visto a Joshua caer, levantarse. Y pues bueno, habrá que ver que siendo ellos dos campeones, quién es el mejor. Quién tiene más posibilidades y tiene más técnica y pues más estrategia para vencer, ¿no? Pero pues de ahí no hay de otro lado. O Fury o Joshua, que son los campeones, ¿no? Y pues bueno, por mi parte es todo. Esto es la esquina azul. Hablemos de Vox. Les agradezco mucho la atención. Yo soy Gladys Trujillo y nos vemos después.